El momento más destacado del año en la escalada en España es para Ana Belén Argudo. La madrileña se anotó su primer 9A en abril con Cordia Maleficarum, en Cuenca. Este mismo año Ana también encadenó Madiba 8C barra más y Potemkin 8C más. Ahora víctimas Pérez en Margalef es su objetivo más inmediato. ¡Suscríbete al canal!